Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentre, yo espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti Y haces como a mí me gusta Para convertir mi techo Delgaritas de cintura Y aún talitas del pecho Dicen que el que poco pide Poco a poco hay que ir levanto Dime tú eres vida mía